Hola amigas de YouTube, el día de hoy estamos aquí en un nuevo video Y el día de hoy estamos en la sección de Cazando Talentos Y tenemos una invitada de lujo, ya que es conductora de televisión y actriz de doblaje Y hace las bodas de Galgado de Quarter Woman y de Monica Rambeau en WandaVision Acompáñennos Y antes de empezar queremos agradecerte por este tiempo que nos vas a dar para esta mini entrevista No, encantada y me da mucho gusto conocerlos, qué bueno que se pudo Sí, muchas gracias Nosotros somos Emi y Eliel, por si no nos conocían No los conocía, ¿cuál es cuál? Yo soy Emi y yo soy Eliel Ah, Eliel, mucho gusto, mucho gusto, yo soy Jessica Muchas, muchas gracias Y bueno, vamos a empezar, vamos a abrir paso a la mini entrevista Vamos con la primera pregunta ¿Cuándo y cómo empezaste en tu carrera en los medios? Ah, pues miren, yo empecé cuando tenía nueve años de edad Y eso porque desde que yo tengo cinco años siempre supe lo que quería hacer Siempre supe que quería dedicarme a la voz Porque mi papá era, mis papás, mi mamá y mi papá trabajaban en radio Entonces yo escuchaba a mi papá que transmitía deportes desde otra parte del mundo Y me sentaba a escucharlo en el radio y decía Ah, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer eso Y luego mi mamá trabajó en una estación de radio también En una estación en la que se hablaba inglés que se llamaba Radio VIP Y yo siempre supe que quería ser locutora o dedicarme a la voz No sabía exactamente que quería hacer doblaje, eso sí Pero sí sabía que quería dedicarme a la voz Entonces, a los nueve años empecé a hacer castings para hacer comerciales Y recuerdo que mi primer casting era para el PRI Algo así, el primer casting que me quedé No hombre, estaba emocionadísima Un día antes iba y me revisaba la garganta Y revisaba que todo, según yo, ¿no? Porque no sabía nada Pero yo quería que todo estuviera en orden de tan emocionada que estaba Y capaz que nada más dije dos o tres palabras, ya ni me acuerdo Pero así empecé Y me gustó tanto que pues me seguía haciendo castings Y seguía haciendo locución Y la verdad es que tengo la fortuna de que siempre supe lo que quería hacer Y creo que el camino es más fácil cuando tienes más claro que es lo que te gusta Sí, claro ¿Y cuál es el mayor reto que te ha puesto a doblar a un personaje? ¡Wow! El mayor reto que he tenido doblando a un personaje Pues... Hay personajes que son muy complicados porque en términos de emociones Pues las emociones de repente son fuertes, ¿no? Entonces creo que el mayor reto ha sido cuando hago un personaje Y me cuesta luego trabajo reponerme inmediatamente Que si lloró un buen, por ejemplo, en Avatar Hay una parte donde Naitiri, la chava, llora mucho porque su papá No les quiero contar la película por si no la han visto Pero llora muchísimo Y... ¡Uy, no! Yo ya no podía dejar de llorar Entonces me tuve que esperar como hora y media A poder otra vez hablar Porque no podía dejar de llorar La verdad es que eso en cuanto a emociones En cuanto a hablar Un personaje que habla muy rápido O que habla como cortado O que tiene un ritmo complicado al hablar Pues siempre va a ser un reto Pero a mí me gustan los retos O sea, a mí me gusta mucho que me pongan personajes complicados La verdad Porque es como que siempre digo Yo puedo hacer esto ¿Sabes? Y luego a veces digo No sé si cualquiera podría Pero yo puedo hacer esto Y me emociona Entonces, no sé si se tome como reto Creo que más en la parte emocional Que a veces hay que poner una emoción Que nos cuesta trabajo transmitir ¿Sabes? Ya sea que porque vengas muy contento O porque vengas muy triste Y no te salga exactamente como tú quieres que suene Sí, claro Y hablando de la voz ¿Alguna vez te has lastimado ¿Te has lastimado tu voz por doblar a un personaje? Sí, fíjate que sí La verdad es que la voz no es cualquier cosa Así que hay que cuidarla Hay que tener técnica para saber hablar Y para no lastimarse Pero eso lo aprendes como con el tiempo Y también entender cómo funciona tu propia voz Y cómo la estás utilizando para no lastimarte tanto Entonces, en algún momento Pues me enfermé Me enfermé Tenía una gripa muy fuerte Que no me cuide bien Y entonces Esta gripa se hizo como mucho más larga Y recuerdo que en ese entonces Ya me habían esperado mucho Para grabar una película No, dos películas Y yo ya Como yo ya había estado mucho tiempo enferma Pues ya no me podían esperar más Y una de ellas era Hazte de cuenta Hace muchísimos años salió una película Que se llamaba Scream Que era de terror Y luego la volvieron a doblar Y como yo he hecho a Drew Barrymore por muchos años Y en esa película salió Drew Barrymore de chiquita Bueno, no chiquita, chiquita Sino como de 15, 16 Pues la volví a doblar Y pues era un gritadero Y entonces pues tuve que ir a trabajar Pues seguía enferma Y en los gritos y eso Y traté de tomarme pastillas y eso Pero no Me lastimé muchísimo la voz Muchísimo Al nivel de que De ahí me tuve que ir al hospital No al hospital Pero al doctor Y la doctora me dijo Que tenía un principio de neumonía Por no haberme cuidado Y por haber hecho estas películas Era esa Y otra que no me acuerdo cuál era Pero que también era de terror Y que había tenido que gritar mucho ¿Como Asap Ventress de Star Wars? Ese también, por ejemplo Ese tipo de voz Yo no recomiendo mucho que se haga Porque sí te lastimas un poco las cuerdas Mira, realmente O sea, el chiste es que Seas muy consciente Y que trates de lastimarte lo menos posible Pero sí, ese tipo de voz Como de Asap Ventress Como recargada en la garganta Como del padrino Asap Ventress Sí Lastima un poco la garganta Pero creo que es más los gritos Los gritos no muy bien hechos O los gritos que son más como desgarradores Esos son los que me han lastimado más Esos son los que me han lastimado más Y luego lo que pasó Cuando me lastimé la garganta Fue que me mandaron la foniatra A no hablar durante un mes Un mes no pude hablar Ni trabajar Ni nada Para que se desinflamaran mis cuerdas Y pues me inyectaban Desinflamatorios Y bueno Finalmente fue Una experiencia bastante interesante Y de ahí ya Me propuse Aprender a cuidar mejor mi voz Que no era cualquier cosa Estudiar más Cosas que tenían que ver Con foniatría Con manejo de voz Y ya no me ha pasado Y ahora me cuido más Qué bien ¿Y cuáles son tus personajes preferidos Del doblaje? Pues tengo varios Me gusta por ejemplo mucho Jessica Day De New Girl Que es el personaje de Soy de Chanel Me gusta mucho Neytiri de Avatar Justo Pues por la parte emocional Que no fue como cualquier cosa para mí Me gusta Bueno Obviamente Mujer Maravilla Porque es un personaje muy importante Porque en el momento En el que sale Porque no se me ocurre Que haya una mejor Super heroína que ella La verdad Ojalá si haya una mejor Sea Mónica Rambeau Que la hice en WandaVision Pero la verdad Que ese personaje Crezca muchísimo Me gusta mucho Un personaje Que hice En una serie Que se llama Homeland Que es Una chica Que se llama El personaje se llama Carrie Madison Y la actriz Se llama Claire James Porque Que es justo Este tipo de personajes Que hablan tan rápido Y de repente Como que se enferma De la mente Y de repente Se tranquiliza Y es un reto para mí Igual que el de New Girl Que también hablaba Súper rápido Esos Pues creo que Esos son mis Favoritos Seguro si me acuerdo Digo Ay no ese también Ay ese también Pero Esos son como De los más importantes Sí Y que nos puedes contar Sobre tu experiencia De doblar A la princesa Diana De Wonder Woman Pues Yo La verdad Es que Ha sido Un increíble Una increíble Experiencia Yo No se me hubiera ocurrido Un mejor personaje Que este Que yo pudiera Decidir hacer Fíjense que Yo Cuando salió Guardianes de la Galaxia Yo había doblado A Soy Saldaña Que es la que hizo A Gamora En Avatar Y yo había pedido Que me dieran chance De hacer ese casting Que por favor Yo lo quería hacer Yo lo quería hacer Y no me dieron chance Y yo en ese momento No comprendía Por qué Y ya sabes Como por qué No me dieron chance Aunque sea de hacer el casting Y luego Tuve la oportunidad De hacer este casting De Mujer Maravilla Que al principio Cuando te avisan Vas a hacer un casting No te dicen exactamente Para qué es Solo vas Y ya cuando Estás ahí Dices Ay es para Mujer Maravilla Y bueno Al final me lo quedé Y comprendí Que si yo me hubiera Quedado con Gamora Yo no hubiera tenido La oportunidad De hacer a Mujer Maravilla Y qué mejor Que Mujer Maravilla O sea Es mejor para mí Que Gamora Porque Además en una época En la que estamos Como reforzando Mucho los valores De la mujer De Sabes que En el sentido De que podemos ser Amorosas Poderosas Confiadas Super heroínas Es como un personaje Muy importante En el mejor momento Yo estoy súper orgullosa De representarla Aunque sea con mi voz Y además Por todo lo que hemos vivido Fíjense que Mujer Maravilla 2 Fue una película Que yo Fue la primer película Que cuando yo me encerré Para la pandemia La dejamos pendiente Mimo Pasaron como dos o tres meses Y fue la primer película Que tuve que hacer Porque ya no me esperaban Cuando salí de la pandemia Entonces significaba mucho Para mí Porque después de lo que habíamos vivido De no saber Qué iba a pasar Yo salir a hacer esta película Y emocionarme tanto Con lo que Sabes Con el personaje Porque al final Pues yo no veo La película completa Yo nada más veo Los pedacitos De la actriz Entonces Pues yo me emocioné muchísimo Y significa ya mucho Para mí En mi vida Porque formo Esa parte Sanadora Saliendo de la cuarentena Acaba de salir La película De Snyder Cut ¿Cómo hiciste Para hacer el doblaje? Bueno Pues la verdad Es que Nada más hicimos Las escenas Que faltaban Entonces No fue tanto Como parece Porque la película Dura cuatro horas Pero yo nada más Hice como Los huequitos nuevos Y Pues me llamaron El director Fue Héctor Emanuel O Héctor Gómez Gil Bueno es que Lo conozco De toda la vida Yo antes le decía Héctor Emanuel Héctor Gómez Gil Fue el director Y Él Nada más me dieron El llamado Y yo no sabía De que era otra vez Pensaba Puede ser esto Y ya cuando llegué Ya dije Ah sí Porque la confidencialidad En doblaje Es muy importante No nos dejan decir Prácticamente Nada Si no ha salido La película O la serie Y nosotros Tenemos tantas ganas De compartirlo Con ustedes O en nuestras redes O casi casi Con nuestras familias Pero no nos dejan Porque Nos pueden quitar El personaje O nos cambian O sea Nos corren Entonces pues ya llegué Y me di cuenta Que eso era Y de hecho Era un llamado Que yo tenía Como de ocho horas Y a la mera hora La acabé en cuatro Me fue súper bien Lo hice súper rápido Y no he tenido oportunidad De ver la película Pero me dicen Que está demasiado Increíble A la gente Creo que le está Gustando más Esta versión Que la original De La Liga de la Justicia ¿Y cuánto tiempo Estoy ocupada Estoy ocupada dando clases Y todas las mañanas Y al mediodía Estoy en mis llamados? Como me gusta tanto La verdad es que no No lo padezco Pero trato por lo menos De hacer ejercicio De meditar De como de ponerme Mis rutinas Aunque sean En espacios De media hora Que sean O de una hora Que sean únicamente Para mí Porque pues Si necesitamos Nutrirnos De alguna manera Además de trabajar No todo es trabajo Claro ¿Y nos puedes platicar Una experiencia Que te haya pasado En tu vida? Una experiencia Déjame pensar Fíjate Cuando yo La primera vez Que yo hice El doblaje De Drew Barrymore Era para una película Que se llamaba Titan A.E Que era De dibujos animados Y el protagonista Lo iba a hacer Un actor de novelas De ese entonces Que se llamaba Kuno Becker Y cuando Y entonces Mi jefe del estudio Se fue a las oficinas De Fox Para llevarles Una carpeta Con Mi prueba de voz Y a ver Que decidieran todos Y fíjense Que yo estaba compitiendo Con ese entonces La que era esposa De Luis Miguel Araceli Arámbula Ahí sacaron Las fotos Y se las dieron A cada quien De Araceli Y pues nadie Llevaba fotos mías No Pues estaba complicado Porque en ese entonces Le iban a dar Mucho apoyo A alguien Que era más famoso Que yo Y por suerte La persona encargada En ese entonces De decidir Me dio a mí La oportunidad De hacer la voz De Drew Barrymore Fue la primera vez Que la hice Y después ya la hice Como para siempre Los siguientes 15 años Por lo menos Y la verdad Es que me emocioné Muchísimo Cuando me dijeron Wow Wow Que genial ¿Cómo era tu vida Antes de la actuación? Casi Yo no recuerdo Tanto de mi vida Antes de la actuación Porque como empecé A hacer locución Desde los 9 años Yo Casi toda mi vida He hecho esto De locución Y de doblaje Y de manejo de voz Entonces No puedo decirles Exactamente Como era Toda mi vida Lo he hecho Lo que sí puedo Decirles Es que Siempre supe Que quería hacer Cosas que tenían Que ver con la voz Siempre supe Que quería hacer Radio O que quería hacer Conducción O que quería hacer Locutora Ok ¿Y das clases De doblaje? Ahorita No estoy dando Clases de doblaje Porque considero Que no es fácil Darlas en línea Sí Se necesita una pantalla Y se necesita Que ustedes Lo estén viendo Y No sale tan Sincronizado Cuando estamos así Por ejemplo Si yo Los pongo a ustedes Les digo que Una clase Yo a lo mejor Se desfasa un poco La imagen de ustedes Y no podría dirigirlos bien Sin embargo Tengo dos alumnas Como de la edad De ustedes justo Que Les dije Bueno No te doy clase De doblaje Pero Te enseño A dar intenciones O sea A poner emociones En lo que dices Para que cuando tú Tengas la oportunidad De hacer doblaje O de un casting O algo así Tú ya sepas Cómo interpretar A ese personaje Ya sepas Cómo dar intenciones O cómo dar emociones Y lo que hago Es que en sus clases Les pido que me traigan Una escena De una película Doblada Que conozcan Que les guste mucho Y Aquí La hacemos Y Se las cambio Les digo Ok No hagas con esa emoción Hazla con otra ¿No? Aunque ya te la sabes Pero quiero que lo hagas Con otra Que sea La versión de Emi O la versión de Eliel Ok Entonces es un tipo De clase de dobleje Sin la práctica De la técnica De la televisión Pero sí metiendo Como la parte De las emociones Y de las intenciones ¿Y dónde te ves En tu futuro? Pues mira Yo Me estoy yendo Muy bien Con las clases Entonces Yo creo que Voy a perfeccionar eso Yo creo que voy a Seguir haciendo Locución Y doblaje Ahorita que Fue lo de la pandemia Pues ya tenemos Mucha oportunidad De hacer las cosas Desde casa A mí la verdad Es que no me gusta Yo prefiero ir A los estudios Pero ya Hay opción De hacerlo desde casa Entonces Me gusta saber Que tengo la opción De irme a cualquier Parte del mundo Porque a mí me gusta Mucho viajar Y poder trabajar Desde casa Entonces Lo que sí veo En mi futuro Es Volviéndome Mucho más experta En mis clases Haciendo personajes Increíbles Como con más retadores Como más difíciles Yo lo que quiero Son los personajes Difíciles Y Pues no sé Contenta Haciendo locución Y haciendo esto Que me gusta tanto Sí Excelentísimo Y nos podrías decir Si recuerdas Algún juguete De tu infancia Algún juguete De mi infancia Pues mira Yo tuve una casita Que se llamaba La casita De los sellos Me gustaba muchísimo Como que Y no eran Gran cosa Nada más Eran como los discos Con una figura Y les pasabas Un papel Les ponías un papel Y le pasabas Una crayola encima Y te hacía la figura Y eso era todo No tenía tanta ciencia Uy Pero recuerdo Que me encantaba Me fascinaba La casita de los sueños ¿Sabes qué otra cosa? Mi mamá Tenía una grabadora Y A mí Lo que me gustaba Era mucho Grabar cosas Del radio Y grabar Canciones Y como que Las juntaba Y yo podía pasar Todo el día Ahí con la grabadora Escuchando música Escuchando el radio Todo el día Recuerdo que mi mamá Me decía Sal a jugar O Llegaban a tocar Mis amiguitos De la privada O ahí puede bajar Y así Mi mamá Sí Y yo No prefería quedarme En casa Escuchando música Grabando mis cosas Entonces la verdad Es que siempre Es mi personalidad Yo Mi personalidad Me gusta mucho Estar sola Y tal vez Por eso Disfruté mucho Esta pandemia También Y para finalizar ¿Nos puedes compartir Tus redes sociales? Con muchísimo gusto Mis redes sociales Son Jessy Cadequilo Ortiz Se las voy a anotar Así A ver si no se ve Al revés ¿Se ve al revés? No, no Sí se ve bien Jessy Cadequilo Ortiz Sin A Jessy Ortiz Para Twitter Y para Instagram Pues esas son mis redes Y Pues para que me sigan Y pues ahí Lo que hago Es que Pongo mucho Las cosas que he doblado Pongo pedacitos Platico mucho De cómo es ser actriz De doblaje Un poco lo que platicamos En esta maravillosa Entrevista Muchachos Muchísimas gracias Y ya Ahora sí Para finalizarnos ¿Podrías dar un consejo Para poder empezar En el doblaje? Para alguien que Quiera empezar En el doblaje Sí Lo primero que les recomiendo Es que estudien actuación Mira Una de dos O estudien actuación O vénganse al curso conmigo Y les enseño A dar intenciones Porque Sí Con gusto Sí Una cosa es La parte de actuar Y otra cosa es la parte De la técnica O sea Porque tú vas viendo El personaje Y tienes que hablar En su mismo ritmo Y eso lo vas aprendiendo Con la experiencia Necesitas como irlo Practicando Pero ya cuando Ya sabes actuar Es más fácil Para el director Decirte Guiarte Cómo decir las cosas Y va a ser más fácil Ya te olvidas de eso Ya nada más Te preocupas Por el ritmo O porque esté Igual Con la misma intención ¿Me explico? Sí Entonces Lo primero que siempre Les recomiendo Es estudien actuación O busquen a alguien No tengo que ser yo Pero busquen a alguien Que les enseñe A transmitir Sus emociones A transmitir sus emociones Para que cuando Ustedes lleguen Al atril A la hora de hacer doblaje Ya nada más Aprendan la técnica Es como andar en bicicleta Al principio No entiendes nada Pero después Ya te sale todo bien Al rato ya puedes Hasta hablar Y andar en bicicleta Así es justo el doblaje Pero el chiste Es que aprendas primero Y pues muchas gracias Y te deseamos Muchos éxitos Y que sigas Hacia adelante Hombre Yo Muchas felicidades A ustedes Muchas gracias Por invitarme Y muchas felicidades Porque hagan esto A estas entrevistas Quien sabe a donde Puedan llegar No lo dejen Sean muy pacientes Con ustedes Sean muy pacientes Y si tienen un sueño O algo que les guste Inviertanle Todo el tiempo Y todas las ganas Mejor descansar A dejar algo Que les guste Sí Muchísimas gracias Jessy Nos vemos Jessy Adiós muchachos Me encantó conocerlos Gracias Igual Bye bye Amigos ¿Qué les pareció La entrevista? Esperemos Si les haya gustado No olviden Dejar su gran like Y suscribirse También Síganos En nuestras redes Sociales Y recuerden Están viendo El canal De Emi Y ayer Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.